Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una tier list de las mejores phantom skins. O sea, las que mejor sensación dan, las que por lo menos para mí hace querer más ketchup y todas esas cositas. Así que, vamos a ver qué tal. Como siempre digo, esto es mi opinión. Es que lo digo en tantos... como hago tantos vídeos de skins, para que sepáis que esto es mi opinión, ¿vale? Así que, let's go. Antes de nada, id a ver el vídeo de ayer, que lo visteis muy poquita gente y os pido que me dejéis en los comentarios código de miras trolls, ¿vale? Que me digáis cómo la queréis. Pero eso, id al vídeo anterior, verlo, porque la verdad me saco una partidaza con la mira que me ocupa toda la pantalla. Así que id. Vale, he puesto las categorías. God, The Locos, Guapa, Guapa, Están Bien, Not Bad y Paso. O sea, la última es... la de abajo del todo es como diciendo, mirad, me la sudan. Se supone que aquí están todas las phantoms, está hasta la RGX, que es de las últimas que han salido. Así que vamos a ver qué tal. La primera, creo que es del pase de batalla. Y bueno, para ser del pase de batalla, yo la voy a poner en Not Bad porque está bastante decente. Siguiente, otra es el pase de batalla, que también me gusta bastante. La voy a poner también en Not Bad. Vale, luego está la avalanche, creo que es, que la voy a poner en Paso. Igual a vosotros os gusta más la avalanche, pero yo, para el precio que cuesta, también hago mucho aquí en relación calidad-precio, ¿no? Por así decirlo. Esta me cuesta mucho dinero, pues Paso. Estas son del pase de batalla, que cuestan, pues, lo que cuesta el pase de batalla y además tienen varias skins, pues, para ser del pase de batalla están bastante bien, ¿vale? Luego está la de juguete. La voy a poner de locos. O sea, a mí la de juguete me encanta y dispara bastante bonito. Luego está, creo que es Celestial, que la voy a poner en Not Bad porque, a ver, no está mal del todo, pero no sé yo, ¿eh? Vale, luego tenemos esta, que no sé si es la... Bueno, no sé si es Phantom Galería. ¿Existe la Phantom Galería? No sé, pero la voy a poner en Paso porque es que no me gusta absolutamente nada. Phantom Glitch Pop. A ver, estéticamente bonita, pero no me tampoco me termina de volver loca, así que la voy a poner en Guapa Guapa. Estéticamente está muy bien, pero la forma en que dispara y tal me parece normal, así que Guapa Guapa. Otra del pase de batalla, que, bueno, está en el color rojo y blanco, está bastante bonita, así que la voy a poner en Not Bad. Phantom Eon le voy a poner en The Locos o God, ¿eh? Estoy entre esas dos. Le voy a poner en The Locos porque es que en God ya tengo alguna que otra pensada, así que The Locos. Vale, esta es del pase de batalla y bastante paso. Pase de batalla que también paso. Luego la mínima le voy a poner en paso porque, sinceramente, esta skin que te cuesta más de 10 euros y es que es Minecraft. Vale, esta es Nebula, que la Nebula, bueno, la voy a poner en Not Bad, pero te la pondría también en paso. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ponerla en Not Bad. La Phantom Oni, la voy a poner The Locos también porque es una skin muy bonita, tiene un finisher bastante guay y me gusta. La Phantom Prime, no me termina de convencer, ¿vale? El color y tal, solo me gusta en color azul, la voy a poner en Guapa Guapa. Para gustos colores, repito, por favor, no me funéis. Vale, la Phantom Prims, esta la voy a poner en paso. Vale, luego tenemos esta que es de Comic, que nunca me acuerdo del nombre, ya la que yo utilizo y la voy a poner en God. El finisher es increíble, me encanta la skin en sí. Vosotros no me diréis, Irene, eso es una mierda, pero a mí me gusta, me encanta ahí todo. Cuando recargas, que salen como los sonidos de la recarga así escrito, en plan, todo muy cómic, tío, y me encanta. Phantom Recon, es que también me encanta cómo dispara, tío. Es que también me encanta cómo dispara. La voy a poner en The Locos. Vamos a ponerla en The Locos. Pero a mí me encanta cómo dispara, ¿vale? O sea, para mí es de las mejores. Luego, Phantom Ruination. Yo creo que aquí casi todos coincidiremos que es God. O sea, la Phantom Ruination, todo es bonito, todo. Es que no le puedo poner ninguna pega. Los cuatro colores son bonitos, el finisher es bonito, es que todo es bonito. Vale, Phantom Rush, que creo que esta no es de pase de batalla, le cuesta los dineros. Y no, paso. Esta también fue del pase de batalla, esta verdecita, también paso, no me gusta nada. Esta, es que está más de lo mismo. Esta es como la avalanche, paso. Vale, la singularity. Estéticamente está muy bien, pero no me termina de gustar cómo dispara, ¿vale? Así que la voy a poner en... Está bien. La de los rayitos, paso. No me gusta absolutamente nada. Esta que es como de Navidad, a lo mejor es un popular opinion, pero yo la voy a poner en Not Bad. O sea, no me termina de dar aquí... O sea, justo esta, ¿vale? Luego tenemos a esta, que también es como de Navidad, de nieve, que esta no me gusta. Pero esta que tiene como dentro, como una ciudad así... No sé, me parece muy bonita. La voy a poner... A ver, que la estoy poniendo en Not Bad, que tampoco es que la esté poniendo aquí. Súper, súper perfecta. La Phantom Zed. La Phantom Zed está muy guay, pero no es de mis favoritas. Solo me gusta en color blanco. Así que la voy a poner en Guapa, Guapa, ¿vale? Que estos tres, God, de locos y Guapa, Guapas, son notazas, ¿vale? Luego la Phantom Spline. La voy a poner en Está Bien, porque si tú la cambias de color... La ponen en el color este, que es como rosita, anaranjado, así una mezcla. La verdad es que está bastante chula. Yo creo que está infravalorada. Así que ahí la dejo, en Está Bien. Vale, la Phantom de Valorant Go de Reina. La voy a poner en Not Bad. Está guay. Si eres main Reina, pues muy bonita. Pero la dejo en Not Bad. Phantom Protocol. Yo creo que la voy a poner en God. Es una skin muy diferente. Creo que es la única skin en la que cuando tú expecteas, habla. También la forma de expectear está muy bonita. Cuando se pliega y despliega. Está muy, muy, muy guay. El Finisher, que es el bot este que sale como disparando el robot, también está muy guapo. Así que se queda ahí. Vale, esta Phantom del pase de batalla la vamos a dejar en Paso o Not Bad. La voy a dejar en Not Bad, porque pasar del pase de batalla está guay. Cambia la forma. No sé, está bonita. Vale, creo que está en la Tigris. Si mal no recuerdo, está en la Phantom Tigris. Salió hace poco y la voy a dejar en Not Bad o Paso incluso. La voy a dejar en Paso, que no me gusta. La hace como muy pequeña la Phantom, por lo menos hoy me da esa sensación. Y no, no me termina de convencer. Vale, luego esta, que no me acuerdo ni del nombre, pero que es como si fuese de noche y en una mezcla como de la Glitch Pop. No sé, no me termina de convencer. Deja en Not Bad. Para lo que cuesta y cómo salió, creo que hicieron mucho... Reutilizaron una skin, básicamente, y no me termina de convencer. Vale, la Phantom del Phoenix. Al igual... Bueno, la Phantom del Phoenix me gusta más que la de la reina, así que la voy a poner en Está Bien. Igual vosotros me decís, Irene, you are crazy. Yes, I am. Pero ahí la voy a dejar. Vale, luego tenemos esta skin que sacaron hace relativamente poco, que no sé cómo se llama, pero que es de los... Esto que se va rellenando el color conforme van matando. La voy a dejar en Está Bien, porque me gusta la idea de que se vaya rellenando el color, pero no en ronda. Me explico. O sea, si esta skin fuese, matas... O sea, dependiendo de las kills que llevas en la partida, en plan una kill, se colorea un muñeco. Dos kills, dos muñecos, tres kills. Pero a lo largo de la partida, no en una ronda. Vale, la skin de este pase de batalla. A ver, es simplemente rosa. Me voy a dejar en paso. Está bonita pase de pase de batalla, pero hay skin de pase de batalla que me han gustado más. Y por último, tenemos la última Phantom que salió, que fue la Phantom RGX, que la iba a poner en God. Me he comprado el pack. Cómo suena. O sea, es que me encanta. Tenga la Star Trek. Ojalá fuese Star Trek para todas las partidas y no solo para una partida, pero bueno. Es de las que más me gustan. Y aquí tenemos nuestra tier list. Dejadme en los comentarios cuál de todas es vuestra Phantom favorita y cuál es la que más odiáis. Pero bueno, con decidme cuál es vuestra favorita, yo ya feliz. Y nada más, gente. Dejadme en los comentarios de qué queréis que haga más tier list. Yo sé de Classics, de Operator. Creo que en el canal tengo de Vandal y de cuchillos. Y de pack de skins también. Y de gente. Pero vamos ahí poco a poco rellenando el canal de tier list. Nada más que añadir. Que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo.